Hola a todos, bienvenidos a Cosmo Novelas TV y a Mundo Farandulero. Gracias por estar presente y acompañarnos en este espacio. Te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. La actriz Carmen Aup comentó meses atrás en una entrevista que aún no había tomado la decisión de si iba a participar o no en la octava temporada de El Señor de los Cielos, la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya. Pero ahora que las grabaciones de la nueva temporada de la serie están a punto de iniciar en México, con el esperado regreso de su protagonista, Carmen Aup ya tomó una decisión al respecto. Si bien no ha confirmado nada oficialmente, todo apunta a que la intérprete de 32 años sí volvería a actuar junto a Rafael Amaya en los nuevos capítulos de la exitosa saga de Telemundo. Así lo deja entrever la última imagen que publicó a través de sus historias de Instagram en la que presume de lo más misteriosa de la que será su nueva aventura con la cadena hispana. Si bien no aparece el nombre de la superserie por ningún lado, no es difícil deducir que la imagen fue tomada durante la reunión que tuvo hace unos días el elenco de la octava temporada de El Señor de los Cielos en México para proceder a la lectura del primer capítulo de la nueva entrega. Algo más que llamó la atención fue el cambio de look de la actriz volviendo al cabello corto y rubio que lució su personaje en la anterior temporada de la superserie. Así que todo apunta a que Rutila Casillas está de regreso. En pleno 2022 las canciones en español creadas en los años 80 siguen siendo del gusto del público y sobre todo aquellas que hablan de desamor. Esta es tal vez una de las razones por las que Prime Video está a punto de lanzar a Grito Herido, su nueva producción creada en Colombia en la que los temas de desamor que se hicieron populares hace cuatro décadas tendrán un papel importante dentro de la historia. Aunque hace unos meses la plataforma de streaming había anunciado este proyecto es hasta ahora cuando lanzó el primer avance de esta serie que es una producción colombiana y que será de comedia romántica que muestra a cinco amigas de diferentes estados civiles quienes se unen para cantar con el corazón a Grito Herido. La comedia romántica está protagonizada por Jamie Osorio, Verónica Orozco, Yolanda Rayo, Diana Ángel y María Elisa Camargo. Un grupo cercano de amigas que se reencuentran en una boda y después de una serie de eventos desafortunados terminan cantando en el escenario sin imaginar cómo esto podría cambiar sus vidas para siempre. Esta nueva propuesta es una producción de Caracol Televisión productora ganadora del primer premio Goya y Emmy Internacional para Colombia. A Grito Herido se estrenará en Prime Video el próximo 11 de noviembre de 2022. Gracias por acompañarnos, no te pierdas nuestro próximo video. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.